Y si viene el fin de semana largo de Semana Santa en el cual vamos a tener condiciones de tiempo bastante variadas dependiendo la zona tenemos algunos lugares para destacar y otros que van a estar bastante tranquilos durante los próximos cuatro días tenemos que tener en cuenta por ejemplo en la región patagónica la importante entrada de aire frío con el viento del sector oeste y sudoeste que va a ser realmente intenso y va a provocar un descenso térmico importante con la presencia de nevadas en zona cordillera de la provincia de Santa Cruz y también en la provincia de Tierra del Fuego. Mientras tanto cuando nos vamos moviendo por la región central el único lugar que puede llegar a tener algunas precipitaciones va a quedar acotado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires durante el día jueves porque el resto del fin de semana largo prácticamente no va a tener lluvias y el resto del país la única provincia que puede llegar a tener algunas precipitaciones se va a concentrar sobre el extremo noreste la provincia de Misiones con algunas lluvias, con algunas tormentas en forma dispersa que se pueden estar desarrollando tanto jueves como también el día viernes después de eso las condiciones ya mejoran y se mantiene con el tiempo estable en todo el territorio nacional. Quedate en conexión de Tierra de Argentina.